Así es, muchas gracias mi querido Ro, oiga querido público y como usted sabe la telenovela Vencer la Culpa se pone cada vez mejor, que gran producción de Rocio Campo, de verdad que a mi me encanta y a todos ustedes les encanta y en esta ocasión tenemos a quien interpreta a Lorena, a Lorena Bastarrechea, quien es la actriz muy talentosa, muy guapa, Manuela y más a quien saludo con mucho gusto, Manuela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, ¿y tú? Oye, muy contento de platicar contigo, a ver, dinos cómo, cómo llegó a vencer la culpa a tu carrera, Manuela Ay, llegó en un momento muy esperado para mí, anhelaba muchísimo regresar, este, y de pronto recibí esa llamada que me hizo temblar, sentir mariposas otra vez de mi manager, Dana Vásquez y bueno, tuve una plática con nuestro director Benjamín Khan, hice un casting y en ese momento me avisaron que me había quedado y fue algo espectacular, espectacular. Oye, Manuela, en tu caso, pues interpretas a una mujer, a una mujer engañada, ¿no? A la esposa engañada de Leandro, ¿cómo ha sido para ti interpretar este papel? Híjole, mira, ha sido muy interesante porque antes de empezar a hacer la novela, bueno, cuando me avisaron, yo tuve un mes para viajar y estuve leyendo muchísimo de la, del trastorno de la personalidad narcisista. Ok. Y resulta que Leandro es un narcisista de libro, hecho y de hecho, ¿no? Y además estuve escuchando muchos podcasts sobre víctimas de hombres narcisistas y me empapé muchísimo de toda la problemática que viven y fue, fue para mí muy duro porque tenemos en México muy normalizada la violencia intrafamiliar, que no, no estoy hablando de golpes nada más, ¿no? Hay, hay muchas ramas de la violencia y hay ramas que son tan silenciosas que solo la víctima las puede ver y las puede sentir y la gente realmente no se las cree porque el narcisista fuera de casa es un hombre empático, solidario, simpático, súper trabajador, exitoso, pero dentro de casa es, es un monstruo y esto es lo que le pasa a, a Lorena porque además la infidelidad es, es una forma de, de violencia también, de humillación, de nulificarte como mujer, nulificarte como persona. Entonces para mí fue un proyecto, pues sí, siendo un proyecto súper interesante, súper retador, hacerla, hacer a una mujer que en un momento fue súper fuerte en la vida y de pronto se volvió esta cosa chiquita que no tiene ni voz ni voto, que le da miedo todo, que le da miedo irse porque siempre le ha dicho Leandro que si se va, nadie la va a querer, no va a poder hacer nada, nunca ha trabajado, que es buena, una buena para nada, que no sabe ni siquiera hacer el súper. Y entonces es una mujer muy, muy, muy miedosa ante la vida. Así es, así es Manuela y la verdad es que es una situación que muchas mujeres viven y gracias a ustedes por ponerlo más allá del entretenimiento, sino como un mensaje. Manuela, te voy a hacer una pregunta que le he hecho al elenco de esta novela, me gusta jugar siempre con los nombres de las producciones, en este caso es vencer la culpa. Para Manuela y más, ¿cuál sería la culpa que tendría que vencer en su vida? Pues mira, lo he platicado ya porque es muy chistoso. Yo tengo otro trabajo, trabajo en una casa productora, pero trabajo desde casa. Y cuando me ofrecen este personaje, yo estuve 11 años ausente porque me dediqué a estar con mis hijos por una decisión. Y cuando me llaman para este personaje, yo no vivo en la Ciudad de Músico y entonces implicaba viajar y dejar a mis hijos. Claro. Y las primeras veces que fui a la ciudad a trabajar, pues me sentía sumamente culpable por haber dejado a mis chiquitos, que ya ni sean tan chiquitos, bueno, sí. Pero esa cosa de culpa de estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien y si me necesitan y si no estoy ahí y es una es una cosa horrorosa, ¿no? Porque ni disfrutas allá, pero estás aquí, pero también quieres estar allá. A mí me costó mucho trabajo y entendí que tenía que vencer esa culpa y tenía que sentirme a gusto con la decisión que había tomado de regresar. De enseñarle a mis hijos que los sueños se persiguen, que ser felices es un trabajo personal, ¿no? Y que yo no les puedo dejar a ellos en los hombros la culpa de hacerme feliz a mí. Así es, Amanda. Yo me hago feliz a mí, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo y por ende la felicidad se transmite. Y entonces en la casa todo empezó a funcionar súper lindo. Qué bueno. Y ellos están súper orgullosos de que yo haya logrado regresar a esto que es mi pasión y que es lo que más amo hacer en la vida. Así es. Y además que verlos sentirse orgullosos de mí y decirles, mamá, vete, porque... Se está cortando un poquito la comunicación. Le recuerdo, público, que estamos totalmente en vivo. Manuela, si me escuchas, se cortó. Por ahí hubo un problema con el internet. Pero bueno, agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Ella interpreta a Lorena en Vencer la Culpa. No se pierda de lunes a viernes, 9.30 de la noche con las estrellas. Ya veremos si más adelante podemos tener una entrevista con Manuela.